¿Entienden ustedes el porqué de que los mexicanos sean tan patriotas y cómo no? Si es que les hicieron cosas y cuestiones como estas de robarle el 55% de lo que era su territorio, brutal. ¿Estarían dispuestos a luchar en todo el aspecto de la palabra de lo que significa mexicanos al grito de guerra o un soldado en cada hijo tedio? O sea, de verdad, qué triste y qué absurdo que hayan presionado a los mexicanos de esta manera pues por la presión militar. Imagínense ustedes, ¿ustedes creen que Estados Unidos estaría dispuesto a dar su brazo a torcer? Sin embargo, hay una manera inigualable de la que sí podemos hablar de cómo se recuperaría ese territorio. Mis queridos y queridas, ¿qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por haberle dado clic y estar conmigo aquí en esta oportunidad. Quiero que veamos este video que tiene un título muy controversial y ustedes saben que a mí me encantan todos estos temas. El título de este video es Ahora mismo México recupera el territorio que le robó Estados Unidos. Ustedes ya saben esta pelea eterna de Estados Unidos con muchísimos países del mundo por poder y por dinero. Bueno, no solamente los Estados Unidos, sino entre muchísimas potencias. Y cuando me refiero a Estados Unidos, me refiero a su gobierno, no a la gente a pie. Al contrario, siempre me he podido encontrar con gente muy amable hasta el momento. Así que, bueno, este canal, este video es del canal de Mapeando, para que vayan y dejen su cariño, su amor, su apoyo. Y lo hagan por acá de la misma manera, ya saben, con ese like. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales, Alexa López Col o ICAN. Ya sabemos que, por traidores a la patria y por otras circunstancias por allí relacionadas de diferentes cuestioncitas, pues Estados Unidos resultó quedándose con muchísimo territorio que hacía parte de México lindo, México querido. Y que, pues, por eso tienen nombres como Nuevo México y, bueno, muchísima cultura de los mexicanos, como es de la canción de los Tigres del Norte, Yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó, pues así literal. Sin más, hagámosle, empecemos, escuchemos de qué se trata esta información, porque me emociona. Esa frase que dice, recuperó el territorio que le fue robado. Así que, hagámosle hoy. Descubre en este video las posibilidades de que México recupere los territorios que perdió hace 170 años. La expansión territorial de Estados Unidos en el siglo XIX involucró la adquisición de territorios que antes pertenecían a México. El proceso por el cual Estados Unidos adquirió estas tierras se conoce como la cesión mexicana o la venta de la mesilla. A través del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848 y la compra de la mesilla en 1853, México cedió aproximadamente la mitad de su territorio actual. ¡Resto! Esta expansión territorial fue motivada por varios factores, incluyendo la visión del destino manifiesto. Una creencia popular en ese momento que sostenía que Estados Unidos estaba destinado a extenderse desde el Atlántico hasta el Pacífico, además de las tensiones y conflictos territoriales entre México y Estados Unidos. Como la disputa sobre la soberanía de Texas, también desempeñaron un papel en la expansión. La adquisición de estos territorios por parte de Estados Unidos tuvo un impacto significativo en la configuración actual del país, tanto en términos de tamaño como en los recursos naturales. La región adquirida es rica en recursos como minerales, tierras agrícolas, petróleo y gas natural, lo que ha contribuido al crecimiento económico y al desarrollo de Estados Unidos. Hoy nos embarcaremos en un fascinante viaje histórico y geopolítico a través de nuestro video ¿Cómo podría recuperar México el territorio que le quitó Estados Unidos? Esta exploración nos llevará a descubrir la historia de cómo México perdió una gran parte de su territorio a manos de Estados Unidos en el siglo XIX y cómo en un mundo alternativo podría haberse desarrollado de manera diferente. La guerra mexicano-estadounidense fue un conflicto armado que tuvo lugar en 1846 y 1848 entre México y Estados Unidos. Fue desencadenada por disputas territoriales y diferencias políticas. Tuvo una serie de batallas importantes a lo largo de su desarrollo. Durante la guerra, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo varias campañas militares en diferentes regiones de México. Algunas batallas y eventos importantes incluyeron la batalla de Palo Alto, la batalla de Monterrey, la batalla de Buenavista y el asedio y captura de Veracruz. El Estado mexicano sería humillado en este conflicto bélico y se rendiría. Estados Unidos adquirió los siguientes territorios después de esta guerra. El proceso por el cual Estados Unidos adquirió gran parte del territorio que antes pertenecía a México fue el resultado de tratados y acuerdos internacionales. Desde el punto de vista legal, estos tratados fueron reconocidos y rectificados por ambos países, lo que estableció la transparencia de la soberanía y la legalidad de la adquisición de estos territorios. En ese momento histórico, los gobiernos mexicano y estadounidense acordaron los términos y condiciones de la cesión, lo que dio lugar a la transferencia de la soberanía de estas tierras. Ya estamos en la mitad del video. En este canal nos importa mucho tu opinión. ¿De qué tema te gustaría que hablásemos? Ponlo allí en los comentarios. Antes de la cesión de territorio a Estados Unidos, México tenía una extensión territorial mucho mayor de la que tiene en la actualidad. El territorio de México abarcaba gran parte del suroeste de lo que ahora es Estados Unidos. El Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848 y la compra de la Mesilla en 1853 llevaron a la transferencia de aproximadamente la mitad del territorio mexicano a Estados Unidos. El área total que México cedió a Estados Unidos es de alrededor de 2 millones de kilómetros cuadrados, mucho más grande que Perú. De verdad, lo que México perdió en ese momento fue una locura. Un país completo. Representa aproximadamente el 55% del territorio mexicano de la época. Esta pérdida territorial ha tenido un impacto significativo en la configuración geopolítica y económica de ambos países. ¿Entienden ustedes el porqué de que los mexicanos sean tan patriotas? Y cómo no, si es que les hicieron cosas y cuestiones como estas de robarle el 55% de lo que era su territorio. Brutal. ¡Brutal! En el Tratado de Guadalupe Hidalgo es considerado como un pacto nacional válido y legalmente vinculante, existen perspectivas y argumentos que plantean preocupaciones relacionadas con los derechos humanos en relación con la forma en la que se llevó a cabo el proceso de adquisición territorial. Algunos argumentos presentados son los siguientes. Consentimiento informado y voluntad. Se argumenta que el gobierno mexicano fue presionado para firmar el tratado debido a la situación de la guerra y la ocupación militar de México por parte de Estados Unidos. Se considera que México no pudo ejercer plenamente su soberanía y que no hubo un consentimiento informado y voluntario de la firma del tratado. ¡Qué rabia! Obvio, de verdad. En realidad, el gobierno mexicano no quería ceder sus tierras, solo que ante los ataques y la guerra prefirieron detener la matanza de esa forma. O sea, de verdad, qué triste y qué absurdo que hayan presionado a los mexicanos de esta manera, pues por la presión militar. Y ellos dijeron, no, pues yo prefiero que no muera más gente y pues aquí tienen. Además de que yo escuché también algo con respecto como a una traición que hubo por aquí de un personaje específico. Vamos a ver si hablan de eso más adelante. Indígenas La firma también afectó a los pueblos indígenas que habitaban en las regiones cedidas a Estados Unidos. Se sostiene que el tratado no protegió adecuadamente los derechos y la integridad de estos grupos y que sus intereses y su consulta no fueron tomados en cuenta. Impacto en las comunidades locales La pérdida de territorio tuvo un impacto significativo en las comunidades mexicanas y mexicano-estadounidenses que vivían en esas áreas. Se plantea que el tratado provocó desplazamientos forzados, separación de familias y violaciones a los derechos humanos de estas comunidades. ¡Qué impotencia! Legitimidad histórica y memoria colectiva Desde una perspectiva histórica y cultural, el tratado se ha visto como un acto de agresión y despojo territorial. Se argumenta que la memoria colectiva de estos eventos y el impacto en la identidad de las personas son aspectos importantes para considerar en el debate sobre la inválida. Las discusiones y debates sobre la historia y las implicaciones de los tratados y eventos históricos son esenciales para comprender y abordar el legado de las relaciones internacionales. Sin embargo, las decisiones sobre la validez de un tratado específico se toman a través de procesos legales y diplomáticos. Y si ningún presidente mexicano denuncia legalmente a Estados Unidos, pues nadie podrá hacer nada. El derecho internacional establece mecanismos y procedimientos para la solución pacífica de disputas territoriales entre países. No obstante, la recuperación de territorio perdido por parte de un país a través de procesos legales y diplomáticos es un asunto complejo y depende de varios factores, incluyendo la voluntad política de los países involucrados. ¡Ja! El reconocimiento de los tratados previos... Imagínense ustedes. ¿Ustedes creen que Estados Unidos estaría dispuesto a dar su brazo a torcer? ¿Estaría dispuesto a devolver todos estos estados que ellos robaron? Porque esa es la palabra. O sea, cuando uno tiene acuerdos de paz y por ciertas cosas nos dice, ok, pero ellos no estarían dispuestos a perder toda la ganancia que le genera estos estados en todos los aspectos. Y el respeto a las normas internacionales. En este caso, si hay un juicio internacional con jueces imparciales, probablemente México saldría ganador por lo malos que fueron los estadounidenses de ese tiempo. Pero, seamos sinceros, Estados Unidos nunca iría a esos juicios porque saben que perderían gran parte de su territorio. En pocas palabras, jurídicamente sí es posible anular ese contrato tan injusto que se hizo hace más de 175 años. Pero, como no hay denuncias de parte de México y Estados Unidos tampoco está interesado en revisar la historia, pues no se llegará a nada. Porque no le conviene. Pero aún así hay esperanzas. Ciertamente, es muy difícil que Estados Unidos le devuelva los estados a México. Sin embargo, sí podrían hacer compensaciones por el daño ocasionado. La cuestión es que las compensaciones por el daño histórico causado por la pérdida de territorio y recursos naturales es un tema complejo y debatido. Si bien la posibilidad de que Estados Unidos devuelva los territorios cedidos a México no es remota, existen otras formas en las que se podría considerar la compensación. Facilidades para inmigrantes y mexicanos. Estados Unidos ha implementado diferentes políticas migratorias a lo largo de los años. y la cuestión de facilitar la migración legal y ofrecer oportunidades a los migrantes es parte de los debates en curso. Cooperación económica y desarrollo. Estados Unidos y México mantienen una relación económica estrecha y han establecido acuerdos de cooperación en diversos ámbitos como el comercio, la inversión y el desarrollo. Compensación económica. La compensación económica directa puede ser otra opción a considerar. Esto podría implicar la realización de inversiones específicas en México, proyectos de desarrollo conjunto o establecimientos de fondos de compensación que beneficien a las comunidades afectadas por la pérdida territorial. Pero claramente no hablaríamos de unos cuantos miles de dólares. No, el daño es muy grande. La cifra debe de ser demasiado alta como para poder equiparar todo el daño que se le hizo a México. Porque sí, la potencia económica que es USA actualmente siempre debió pertenecer a México. La historia y las relaciones entre México y Estados Unidos son complejas y evolucionan con el tiempo. Si ambos gobiernos dan un giro al pasado, verán que hay cosas que resolver y que no se pueden quedar impunes. Este proceso histórico es complicado y ha generado opiniones y perspectivas diversas. Para algunos, la expansión territorial de Estados Unidos es considerada un logro y un aspecto central de la identidad del país. Sin embargo, para otros, especialmente desde la perspectiva mexicana, este episodio histórico es visto como una pérdida de territorio y un ejemplo de imperialismo y despojo. Nos encantaría escuchar tus pensamientos sobre el tema de hoy. ¿Te ha hecho reflexionar? ¿Crees que en un futuro hipotético México podría recuperar parte del territorio que perdió? ¿Cómo imaginas que serían las repercusiones? Tus opiniones nos importan mucho así que por favor comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Estamos ansiosos por leer tus puntos de vista y tener discusiones enriquecedoras contigo. Hemos llegado al final de nuestro video de hoy. Una exploración intrigante y reflexiva de la historia y las posibilidades. Si disfrutaste de este viaje a través del tiempo y el espacio tanto como nosotros disfrutamos creándolo, nos encantaría saberlo. Por favor, haz clic en el botón de me gusta para mostrarnos tu apoyo. Y no te olvides de activar las notificaciones para nuestro canal. Simplemente haz clic en la campanita que está justo debajo de este video. De esta manera estás al tanto de todos nuestros próximos videos y nunca te perderás ninguna de nuestras aventuras educativas. Muchas gracias al canal de Mapeando al que por supuesto yo ya estoy suscrita. Bueno, pónganle cuidado a mis ideas que son bastante resumidas con respecto a la información que acabo de escuchar. Si bien viene cierto a nivel legal sería obviamente muy difícil y muy complejo que Estados Unidos dé su brazo a torcer porque como les acabo de comentar pues no van a dejar de obtener las ganancias y aparte lo que ya invirtieron en estos estados. Sin embargo, Estados Unidos y México en estos momentos, México es el principal socio comercial de Estados Unidos así que tienen relaciones económicas muy estrechas donde los dos países se benefician, donde los dos países se necesitan mutuamente además de que pues son vecinos y tienen la frontera más larga de todos los otros países que ustedes quieran comparar. Así que sí o sí les toca darse un pasito y sí o sí se tienen que tratar bien. Por otro lado, sí pienso que se deben hacer también las regulaciones migrantes tanto de México para Estados Unidos para que les ayuden a que sean más fáciles porque también Estados Unidos se beneficia de tener más mano de obra más gente de bien que venga a construir familia y que ayuden a impulsar la economía y al mismo tiempo pues México necesita asegurarse de que los estadounidenses que ahorita están decidiendo irse a vivir a México pues paguen sus impuestos y no solamente vayan a vivir allí de manera alegre porque su peso o sea en este caso el dólar vale pues un poco más en México sin embargo también sabemos que la administración de México o sea el presidente AMLO se ha encargado de que exista un super peso mexicano y que también hayan muy buenas negociaciones no solamente con Estados Unidos sino con Rusia y con China lo cual ayuda a que México pues se ponga más al tú a tú con Estados Unidos y le pueda decir bueno aquí los dos nos necesitamos y necesitamos también poner sobre la mesa condiciones de igualdad por otro lado estoy segura de que los mexicanos estarían dispuestos a luchar en todo el aspecto de la palabra de lo que significa mexicanos al grito de guerra o un soldado en cada hijo te dio porque eso es lo que representan realmente los mexicanos que son patriotas sin embargo hay una manera inigualable de la que sí podemos hablar de cómo se recuperaría ese territorio y es por la presencia y la fuerza de las familias y comunidades mexicanas que obviamente por ser nativos y están pues cada vez más en crecimiento así que qué mejor que hacerlo por medio de estas comunidades que conservan sus costumbres su comida y bueno pues todo lo que tiene que ver con la cultura mexicana y que sigan creciendo más y más porque si ustedes se fijan en Estados Unidos los migrantes somos una población muy grande porque este país está hecho de migrantes pues venimos de muchos países pero los mexicanos ocupan una población muy grande de más de 40 millones de mexicanos que viven aquí en Estados Unidos así que yo sí creo que de esta manera es como se puede recuperar esos territorios de la manera en que sus comunidades su gente y su sangre sean los que siguen utilizando este territorio que fue obviamente de manera injusta arrebatada fue robado porque en ese momento pues había muchas discrepancias a nivel militar y muchos acuerdos que ni siquiera eran legales y que se hicieron inclusive por traidores a la patria así que bueno la idea es que se haga un llamado a la paz pero también a la justicia y la justicia se da por medio de conocer la historia así que es muy importante estar consciente de todos estos eventos y pues como siempre apoyando a la comunidad mexicana como tiene que ser y no estoy hablando de que hay que estar en contra de los estadounidenses obviamente no no de la gente a pie pero sí a los gobiernos y a los grupos élites que toman esas decisiones de robar territorio y recursos ustedes ya saben a lo que me refiero mis queridos déjenme saber su opinión por medio de los comentarios recuerden también que si me quieren apoyar pueden dejar ese like suscríbanse al canal activen la campanita nos vemos en todas mis redes sociales alexa lópez col mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chao pues mijos nos fuimos nos vemos en un próximo video alexa lópez colombiana nos vemos en un próximo video alexa lópez colombiana alexa lópez colombiana alexa lópez colombiana